Si Dios les bendiga, los invitamos a que puedan estar sintonizándolos en el 20.11 Maná del Cielo, aquí el pastor estará dando en breve el número de teléfono para que nos puedan estar marcando, va a comenzar hora de California, las 8 en punto PM, nos puede estar sintonizando en su programa. Amén, Dios les bendiga a todos, soy el pastor Romero Rodríguez, puede sintonizarnos hoy a las 8 de la noche en el programa Enfoque a la Familia, será de gran bendición, estará con nosotros el pastor Francisco Castro y nuestro hermano Johnny Torres y su servidor Romero Rodríguez, esperamos verle, Dios les bendiga. Amén, un saludo también aquí el pastor en breve antes de entrar ahí al set de... Amén, un placer saludarle gente linda que se conecta ahí a la página de Facebook, es un placer saludarles y estamos con toda la alegría del mundo para poder enviar un mensaje esta noche a través de la televisión Maná del Cielo y ahí están los hermanos con alegría también sirviéndole al Señor. Y pues el tema de este día que vamos a tratar se llama mujeres ejemplares, hay muchas mujeres ejemplares en la Biblia y sobre ese tema vamos a estar tratando. Así que Dios me los bendiga y síganse conectando a través del Facebook de la página hermanos Johnny Torres. Amén, recuérdese que estaremos en breve 8 p.m. de California, hora de California, estaremos en vivo con los pastores, que Dios les bendiga grandemente, espero que nos puedan marcar, gloria a Jesús, aleluya, ahí va a estar dando el número de teléfono el pastor Romero. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que el poder del Espíritu Santo hará una obra directa y poderosa en esta noche en tu vida. Ellos ya entraron al CEP de la televisión, pero nosotros aquí estábamos grabando un intro. Bendiciones, que la paz de Dios reine sobre nuestros corazones. Hasta luego.